Bien amigos, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la conjugación de verbos en inglés. Ahora, les decía yo que había casos especiales para conjugar los verbos, llegando más que todo a la tercera persona, he, she, it. Entonces, vamos entonces a mencionar lo siguiente. Empiezo siempre con los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. Ahora, cuando el verbo termina en o, ss, sh o en x, yo le voy a agregar o le voy a alterar al verbo en la tercera persona, he, she, no simplemente la s, sino le voy a agregar la e y la s. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo para que quede más claro este tema. Por ejemplo, un verbo que termine en o. Yo tengo el verbo to go. To go significa ir. ¿Sí? Tengo el verbo to go y, en este caso, el verbo go termina en o. Voy a conjugar de la siguiente manera. Para decir yo voy, me quedaría I go. ¿Sí? Yo voy. Para decir tú vas, me quedaría you go. Tú vas. You go. Tú vas. Ahora, cuando yo llego al he, she, it, que es la tercera persona del singular en los que siempre el verbo va a sufrir algún cambio, yo le voy a agregar el término o la sílaba e, es. Entonces, para decir él va, yo escribo el verbo go más la e y la s, me quedaría goes. He goes. ¿Qué significa él va? ¿Sí? Le agregué la e y la s. Para decir ella va, de la misma manera, me quedaría she goes. She goes. Ella va. Y finalmente el pronombre it, me quedaría it goes. Significa entonces va. Cuando algo va, ello va. ¿Cierto? Entonces, cuando yo ya salgo, vuelvo o voy a los pronombres en plural, vuelve el verbo a su estado normal. Entonces, para decir nosotros vamos, voy a escribir we go. Nosotros vamos. Nosotros vamos. ¿Sí? Vosotros vais. O ustedes van, me quedaría you go. Ustedes van. Ustedes van. Y finalmente, ellos o ellas van, me quedaría they go. They go. Ellos o ellas van. Entonces, hemos conjugado un verbo, en este caso, ya que entraría dentro de las reglas especiales de conjugación. En este caso, el verbo to go. ¿Cierto? Entonces, me quedaría. I go, yo voy. You go, tú vas. He goes, él va. She goes, ella va. It goes, va. Esto va o ello va. We go, nosotros vamos. You go, ustedes van. They go, ellos o ellas van. Entonces, amigos, hemos visto un caso especial.